Sí, hay una cosa que siempre hallo raro cuando veo reportaje, así sea, de Chile. Como el otro día es que estamos viendo un reportaje sobre el tema del agua, que uno de los entrevistados dijo que uno de los grandes problemas que tenía Chile era con el tema agropecuario, tema de producción de alimentos, todas esas cosas. Entonces yo me puse a pensar, digo, pero Chile es uno de los exportadores, es uno de los mayores exportadores de cereza. Digo yo, que entonces dan mal de producción, no están en ese sentido. Y ahora me puse a buscar información, así que les vamos a compartir un poquitito de lo que encontré. Bienvenidos a este noticiero de confianza, donde entran para informarse y salen bastante desinformados. Bueno, en julio del 2024 los principales productos de exportaciones de Chile fueron mina de cobre, cobre refinado, filetes de pescado, bueno, productos básicos no específicos, entre otros, sulfato de leña química. Chile es uno de los mayores productores mundiales de cereza y arándano y uno de los 10 mayores productores de uva. Eso es, claramente, tiene una de las mejores uvas del mundo. Manzana, kiwi, durazno, ciruela y avellana. En cuanto a las exportaciones mineras, en los primeros dos meses del 2024, Chile sumó 30 millones. En el año 2022, el cobre representó el 79% del total de las exportaciones mineras. Mientras que el litio fue el segundo mineral con mayor porcentaje de las exportaciones, con un 14.3%. Los principales socios comerciales de Chile son China, Estados Unidos, la CPTPP, Asociación Transpacífico, Unión Europea, Japón y Mercosur. Pero me voy a centrar en la producción de estos, de productos de uva, manzana, kiwi y durazno. Uno de los principales mercados que hoy en día destacan es India. Vamos a ver un reportaje que subió marca, donde nos cuenta que la India es un pilar en el futuro de las exportaciones de Chile. Sabemos que la India es grandísima, tiene millones de personas y es un mercado bastante importante, por no decir el más importante del mundo. Y nada, vamos a ver este reportaje. La verdad que intenté buscar otro reportaje de... Porque literalmente me gusta ver los reportajes que hacen los canales de televisiones, pero en este caso no se encuentran, tipo, estuve buscando rato y encontraba puro reportaje antiguo. Ninguno de la actualidad, este por ejemplo, es de este año, salió hace un mes, así que me parece bueno que difundamos esta información. Así que todos estamos enterados de las exportaciones de Chile, viste, que son datos que sirven para uno, viste, que le gusta informarse. Por eso a mí me parece bien compartir esta información con ustedes, espero que les guste. Obviamente no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Además, si ustedes comentan y dan me gusta y si comparten el video en sus redes sociales, eso me ayuda a que el video se haga más viral y más gente se entere de esta noticia, que, como les digo, no están haciendo reportajes sobre este tema en los canales tradicionales, así que me parece importante que también ustedes me ayuden a difundir esta información. Ahora sí, comencemos. Bueno, creo que Chile es hermoso. Le voy a subir un poquitito la pantalla para que ustedes puedan leer lo que sale abajo, porque probablemente no salga nada, así que le voy a subir ahora sí. Un país, diversos climates, diversas condiciones geográficas. Tienes el mar, tienes las paredes, tienes las montañas, tienes el desierto y tienes las gláceas. Y, por lo mejor de todo, tienes el valli, donde tienes tantas frutas, 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 que todos estamos mirando a hacer todo el negocio y importar a India. Bueno, yo, para serles sinceros, yo no sabía que eran uno de los máximos exportadores de frutos secos. Sí sabía que, bueno, exportaban cereza, las uvas, pero ya el resto ya no tenía mucho conocimiento. Por eso también me llamó la atención y dije, bueno, esto tengo que hacerlo, porque si yo no lo sé, debe de haber gente que tampoco lo sabe. Efectivamente, la India es uno de los mercados más importantes del mundo. India está entre las cinco primeras economías a nivel global y Chile tiene que marcar presencia. Claro, obvio. Está rico eso, amigo, está rico. A mí me encanta. Es que yo no sabía que en Chile eran exportadores de esto, porque si no me hubiera comprado ya. En ese recorrido que hice en el supermercado no recuerdo de haber visto frutos secos. Lo que sí probé, ahora que estoy haciendo memoria, es que yo le comenté a mi pareja que había probado los maní que me dieron en el bus este que fui a Altas Cumbres, unos manís exquisitos. Yo le decía que eran unos manís raros, porque eran un poquito más grandes y eran bien sabrosos. No como el maní que comemos acá, que es un poquito más duro y no tiene tanto sabor. El maní que había probado en Altas Cumbres era muy bueno. Un paquetito chiquitito así, verde, color verde. Ustedes, si conocen ese paquetito, háganmelo saber. Un maní riquísimo, la verdad. En India la confianza es muy importante. Y Chile tiene ese intangible que nosotros tenemos que aprovecharlo, que es la confianza en el sector privado, también en el sector público, con instituciones que funcionan. Y eso para India es muy importante. Chile es el principal proveedor de nueces a la India, que es un país básicamente vegetariano. Y por tanto, hacemos un aporte invaluable. Ellos nos están pidiendo que el gobierno de Chile y Chile Nueces, Chile Nath, les ayude a crear una mejor producción industrial en Cachimira. ¡Wow! Y veo que más y más chilenos están ahora... O sea, que básicamente le están pidiendo ayuda a Chile para que lo ayude a producir. No tenía muchos datos de que tampoco en la India era medio vegetariano. O sea que las vacas son sagradas, pero no tenía idea de eso. ...hacer vegetariano y vegetariano, que la India siempre produce. Entonces, vemos muchas oportunidades allí, porque tenemos muchas oportunidades, especialmente en organic farming, natural farming. Somos la primera potencia exportadora de fruta fresca del hemisferio sur. India es el primer país más poblado del mundo, por lo tanto, no tiene ningún sentido no tener una gran exportación al nivel de lo que hacemos con China y con Estados Unidos acá. Y para eso es lo que estamos trabajando. ¡Qué buena, buena! ¿Vieron lo que dijo? ¿Vieron lo que dijo el hombre de la India? Que Chile era uno de los países más estables que se podía confiar. Sí, ese es un mercado que Chile tiene que atacar. Tiene que tratar de meterse en ese mercado porque hay mucha gente. O sea, imagínense que uno ve la India y uno no lo ve como una gran potencia. Pero en realidad sí, la India es potente. Quizás no tiene los grandes lujos como lo tienen otros países, pero Chile en la India son un montón de personas y claramente un mercado amplio donde podés meter variedad de cosas. Y como este, los frutos secos son caros en cualquier parte del mundo. Imagínense que en Chile lo producen y lo exportan. El país que compra el producto de Chile lo va a vender más caro. Entonces al chileno le va a servir porque le van a pagar mucho más. Entonces es un gran negocio este. Y bueno, lo bueno que todo esto es que a Chile lo ven como un país muy estable. Un país que pueden confiar. Un país que quiere exportar más, exportar más. Porque el chileno tiene eso. El chileno quiere siempre ir para adelante. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas se nota para el extranjero. Y ustedes imagínense que, por lo general, cuando una empresa quiere invertir en un país, analiza todo ese tipo de cosas. Y en este caso, los de la India quieren que los chilenos ayuden, los ayuden a ellos a empezar a producir. Obviamente que va a haber un negocio por atrás y que le va a servir a Chile. Mientras tanto, Chile ve a la India ahora como un pilar en el futuro, en las exportaciones. Así que, buen negocio para la gente agrícola. Y bueno, para la gente que decía que Chile no producía nada, acá tiene un claro ejemplo de que sí produce. Y que incluso otros países están interesados en que los chilenos le enseñen ese truquito. Que no todos lo tienen. Así que nada, felicidades para todos los productores chilenos que hacen que su país destaque. Y bueno, si ustedes tienen un campito o algo, produzcan. Vendanlo. Vendanlo que se puede meter por ahí. Es un mercado amplio para todos. Entonces, las posibilidades están a la mano, a la alcance. Así que nada, gente, los invito una vez más a que compartan esta información que es muy importante. Muy relevante para la gente que está en el campo. Y bueno, ustedes saben que entre chilenos ustedes ayudan muchísimo. Y esta es una información muy importante. Porque ustedes imagínense que donde Chile firme un negocio mismo con la India, va a haber muchas exportaciones a la India. Aparte no son tres gatos locos en la India, son millones de personas. Ustedes imagínense la cantidad de exportaciones que puede llegar a hacer Chile hacia la India. Es impresionante. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver este video. Y nos vemos en unos próximos. Bye bye. Adiós.